Y bueno, es súper fácil hacerlo, es gratis, no tienes que crear una cuenta para editar tus fotos ahí. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacerle clic aquí y aquí nos sale la ventanita que dice dónde está tu foto. Puedes subirla de tu computadora, de Facebook, Webcam, My Uploads y otros sitios, pero yo la subiré de mi computadora. Aquí está, esta foto la tomé de internet y este perrito se está tomando una selfie. Bueno, primeramente está en este lado la sección de los esenciales, tiene cortar, cambiar de tamaño la foto, rotación, colores. Esta opción de blur debe hacer borrosa la foto, hace borrosa toda la foto. Y si seleccionamos aquí esta opción que dice Paint Mode, nos da una brocha para quitarle el borroso a secciones de la foto. Así que si nada más quieres que salga la carita, el rostro o ciertas partes de la foto, entonces lo hacemos de esta manera. Y vean eso, súper fácil. Aplicamos los cambios y ahí está, los cambios han sido aplicados. Guardamos nuestra foto y es todo. Aquí abajo está otra opción parecida que dice Edges o Bordes. Y vean, nos pone varias opciones, pero esta es la más importante de hacer borroso el borde. Aquí está el tamaño, aquí está cuánto quieres que esté borroso. Y aquí también está la opción de la brochita para seleccionar lo que queremos borrar, lo que queremos dejar más clarito. Vamos a hacerlo así. Aplicamos y guardamos. Así que es súper fácil. Recuerda que la opción la encuentras aquí. En la primera opción de Essentials, esenciales, en borroso. Sí, creo que es borroso blur. Bueno, yo como no sé inglés, ahí me las invento. Pero sí, hay que hacer la opción. Y abajo en Edges. También puedes encontrar muchos efectos. De este lado, aquí está el menú. Puedes ponerle texto y muchas cositas a tus fotos. Ya este sitio web lo había mencionado anteriormente en un video que se llama Cómo editar fotos en línea, gratis, algo así. Te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video por si quieres visitar los otros sitios web que haya recomendado para editar fotos. Pero en verdad este es buenísimo. A mí me gusta porque no tienes que registrarte. Es gratis. Hay algunas opciones que sí son, tienes que pagar, como estos efectos. Más de 100 premium efectos. Efectos que son si tú pagas. Pero bueno, tiene muchísimos gratis. Así que ya si quieres pagar, pues ya es otra historia. Pero sí, súper fácil. BeFunky.com Bye.